Con un fervor de zapucay Que rebotando en el confín Florece en voz de libertad Entre naranjales y fin Con modular de un guaraní Que en miel de amor se hace cantar Hecha expresión de un docentil Debe nombrar mi Tarahui Como el agua transparente Que va cofiando tu lobe Yo traigo en mi canto sencillo Cielos de pagos de flor Con rintes verdes lomadas Vierna de canto y amores Me ha dado tu suelo añorazas Para sentirte mejor De hablar de ti es atorca Que a la distancia vuelvo a oír Y la aroma a la inmensidad Del campo aquel que recorrí Unida está a esa mujer A quien recuerdo en mi canción Pagos de ayer un río de luz Feliz hogar del corazón Como el agua transparente Que va cofiando colores Yo traigo en mi canto sencillo Cielos de pagos de flor Con rintes verdes lomadas Vierna de canto y amores Me ha dado tu suelo añorazas Para sentirte mejor Unida está en mi canción Tez Quicken Con rintes verdes Con rintes verdes Quicken Cuento Quicken Plan Quicken Quicken